Así es que por ahí se ven las carteleras del mes de enero, regresamos este enero Si no nos volvemos a ver, feliz navidad, por otro año nuevo Regresamos en enero, si Dios lo permite, por estos rumbos Para la banda de sonidera Venga que retume bien perrón, racamo, buena noche Buen aniversario, sonido pánico Diecinueve aniversario De sonido pánico, felicidades Quinto aniversario De sonido de salo Chamba Retume bien perrón Ajá Venga la cumbia buena Venga la cumbia buena Llegó los devos de los devos Venga los devos de los devos Esa noche Venga que retume, venga que retume Reducan bien perros Toda la bandera chépedora Dejol en tema cachondote Juanito Laiz Ya grabó todo el mentón Juanito Laiz El flash mágico Mágico Vení llegando Vení la cámara chandera Toda la banda ya está bailando Echino Gálvez Ea, ea, lacun Ea, ea, lacun Ea, ea, cumbia buena Ea, lacun Sonido deseado Sonido pánico Felicidad Soledad a Dios Sonido rígulo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El cuchillo y la luz ¿Dónde está el cuchillo? Que no puede el cuchillo Ándale cuchillo A bailar, a bailar Por un regañado A huevo Ea, ea, lacun Por un regañado Por un regañado Por un regañado Ea, lacun Ea, lacun Que levanten la mano los regañados Echa más estanza Venga el puño Venga el puño Venga el coro Por un regañado Por un regañado Por un regañado Ándale cumbia buena Se llama la cumbia buena Venga los sabores Venga los sabores Que me repiten los sabores Las tostadas allá afuera El chui Las tostadas Ándale cumbia buena ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vame la cámaras chamberas! ¡Grabando el evento! ¡Felicidades! 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 Venga la cumbia buena Wings y Bronx ya están Yo todo Brooklyn estaba Que bailen la Lulú La cumbia buena está relajando Los chavas están saludando Ándale Lulú Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena ¿Dónde está el cuchillo? Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena Y el chilango que baila el chilango Ándale Alex Que bailen Alex La banda chilanga Llegó la gente de El sector de Matamoros Llegó la gente de Aclisco, Puebla Me indicaron mis paisanos La gente de la Soledad Morelos Y el chico de toda la familia de Ortega Están sonando Todos los chavos En el campeche Llegó la familia de Ortega Todos los bajos están retumbando Yo digo a toda la gente de la Soledad Morelos Ea, ea la cumbia buena Sonido Mr. Camasco Ea, ea la cumbia buena Sonido Ryder 49 Ea, ea la cumbia buena Allí en New Jersey ya está llegando Este ritmo que está pegando Ya los sonidos la están tocando Ya los sonidos la están tocando La madrina Yadmin Cruz Ea, ea la cumbia Todas las CTS Ea, ea la cumbia La maldita raza loca Cumbia buena Todos los cafeteros Ea la cumbia buena Esa noche Ajá Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Así que retume bien perrón Sonido de serrumba Odisea, como dice, como dice Sonido de enciado Y ese es el vecino Sonido de enciado La gente de Cristo Puebla La gente de Guaquichula Que chula de Guaquichula Chula de Guaquichula Chula de Guaquichula Chula de Guaquichula Chamba Otro cachito cachilango Echale a Alex Ajá Venga para el sonido pánico A telepánico El festejado de la noche Sonido ninja Y en camino Que te baila Pero como se divierte Ajá Sonido de serrumba Sonando Es de orizaba Viene llegando En el gabacho Se está escuchando Toda la banda Ya está bailando Toda la bandera Chabetona Toda la bandera Chabetona La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Se llama La cumbia buena Esa rebuena Para el que representa Soledad Soledad Morelos Soledad Rivo Esa noche Elba Chapa Casada Y DJ Gio Esa noche Elba Chapa One League Online La chamba María Desde la urbe De hierro New York La buena Está rifando Chavos y chavas Están saludando A chingar La cumbia buena Los nuevos De los nuevos La chamba Bueno pues amigos De estos Ambas el número Ambas el tema Hoy deserraba Para la hora Que se está bailando Adiós 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 Adiós